Música Me preguntaba el por qué me desnudo con la calle. Bueno, a mí me gustaría saber por qué la gente lleva ropa. Pues lo mismo que llevo ropa yo me la quito. Yo pienso que por qué no ir por la calle desnudo. Es como romper algo. Y entonces a mí me gusta romperlo. El primer estricti, que no era estricti, no, no era ningún estricti. Yo me sentía muy feliz. Fue a primero de año, a lo alto de la furgoneta del Pau Riva. Fue el primer estricti a la entrada del año. Y el primer estricti que se hizo en España delante de 7.000 personas. Pero no era estricti. Yo estaba como muy borracho. Miré hacia arriba, vi todo el cielo estrellado y medio chispeando a la vez. Y empecé a quitarme la ropa. Y era como si cayera sobre mí una lluvia de estrella, no sé. Aunque mi cuerpo es blanco, como una pescadilla, algunos señores decían... Oh, pero si es una mujer. Porque el pene me lo había metido entre las piernas. Después vino un señor joven y me dice... Oh, pero si tiene un pene la madre hermoso. Pues yo creí que era una mujer. Y yo le dije, digo, ¿acaso no has visto los pelos del pecho o qué? O sea, era un macho de esos que van con sus novias, que les fascina, que les toquen. Pero que para sentirse más macho abrazan a su mujer. Para decir que yo aún todavía no he caído con un tío. Es lo contrario de la mujer. Pero que la mujer no puede abrazar al tío con el pensamiento de decir... Yo aún no he caído con ninguna tía. Porque la mujer, yo pienso que está más predispuesta a hacer el amor con la mujer. Lo que pasa es que ha estado tan reprimida por esta puta sociedad. Ha estado tan jodida. Y aunque yo soy un poco misógeno por cosas, pero vamos. Yo creo que la mujer ha estado mucho más jodida que el hombre. Y no puede decir eso. Yo todavía soy mujer y no he hecho el amor con una mujer. Porque verdaderamente la mujer es bastante homosexual. Pero el macho, porque se ve que ser macho es un... Es como si, no sé... Ser macho es... No sé cómo decirlo. No, no, no... Bueno, no me acuerdo la palabra, pero ser macho es mejor. O es... Es lo natural y es lo normal que dice la sociedad. El macho es lo natural. El hombre que va con el hombre... Ya estoy cargando un poco el rollo este de la homosexualidad. Porque yo tampoco creo en los homosexuales. Yo lo único que creo en las personas es que yo creo que el que tú vayas con un hombre o con una mujer no te tienen por qué poner un letrero y ahí estés así y estés asado. Y los carteles han puesto un hombre que no lo quiero mirar. Francisco, alegre, lloré, Francisco, alegre, llorá. La gente dice, viva los hombres cuando lo ven y torea. Yo estoy rezando por él con la boquita cerrá. Desde la arena me dice, niña morena, porque me llora carita de emperadora. Dame tu risa, mujer, que soy torero andaluz, y lleva el cuello a la cruz de Jesús que me dice tú. Francisco, alegre, corazón mío, tiende su papá sobre la arena del rey Udé. Francisco, alegre, diga en un vestido, con un te quiero que entre suspiros yo le borrude. Torito, bravo, no me lo mire de esa manera, deja que adorme tu risa negro con su montera. Torito, noble, ten compasión, que entreborzado, lleva encerrado. Francisco, alegre, lloré, mi corazón. Nací en un pueblo de Sevilla, en Cantillana, en el 1947. Y mi familia eran albañiles y mi madre costurera. Me crié entre la gente, entre el pueblo, y tenía grandes inquietudes, pero como muchas represiones por parte de la gente, desde pequeño empecé a darme cuenta de mis gustos. Me gustaban muchísimo los hombres, pero eso era prohibido para la gente. Ya empezaba a sentirme aparte de los demás y a hacer un teatro falso. Pero por la noche, cuando me acostaba, me encontraba conmigo mismo. Y me daba con mucha rabia de tener que interpretar un papel falso delante de la gente. Después, me gustaba muchísimo hacer teatro, hablar delante de los espejos cuando estaba solo. Me encantaba criticar a la gente, era muy divertido. Me gustaba hacer carrozas de algodón, pues siempre estaba metido en casa de una señora que se llamaba Persenta, y que hacía teatro, y que a mí me gustaba muchísimo. Siempre me estaba diciendo, pero ¿por qué te metes aquí? Y a mí me encantaba preguntar y decirle cosas, y esto es como, y aquello es como. Me acuerdo un día, que tenía un techo, todo pintado de azul, y una estrella. Y era fascinante. Pues para mí era como un sueño, aquella mujer. Aunque tenía una cosa que no me gustaba mucho. Que era falangista. Eso era lo peor que tenía. Era rival de mi tía, que aunque mi tía no era comunista ni nada de eso, pero le mataron al novio que era rojo. Claro, eso ya era un punto para odiarse. Bueno, los falangistas me jodieron a mí como a todo el mundo. No sé si entraron a un régimen de izquierda como sería, si serían como los falangistas, nunca se sabe. Porque hay gente que pregona mucho y a la hora de la verdad, vete a saber. Bueno, yo de pequeño, pues, estando en la escuela un día, vinieron un grupo de... Bueno, no hacía falta que vinieran de la falange, pero vamos, siempre estaban infiltrados por todos sitios. Y el maestro me apuntó a la falange, claro. Pero yo me dejé que me apuntara, pues mira, aunque me negara, tampoco me iban a apuntar de todas maneras. Pero era muy divertido porque te llevaban a la playa, pero a mí nunca me llevaron. Y esto fue por lo que yo me cobré. Después de que estaba apuntado y que tenía que aguantar y cantar todas sus canciones, esperaba que llegara un verano, porque eran unos 20 días que te invitaban a una playa de Cádiz, y claro, siempre iba el hijo del alcalde, el hijo del conseje, del ayuntamiento y los concejales. Los demás, como éramos hijos de albañiles, pues nada, no teníamos derecho. Entonces fue un día y le dije, mira, ahora que ya se me dio el sitio, por favor, me borra rápidamente de esa monstruosidad, porque yo no quiero estar apuntado a ningún sitio. Y eso fue lo que, bueno. No sé, y también ahora me molesta mucho porque nos habían lavado tantísimo el cerebro, lo mismo ellos, que los cura. Para mí, ya he dicho antes, que el sexo era muy importante, igual ahora que antes. Todo que la gente, que si la filosofía, que si leer mucho, que si ahora me encierro, que si ahora tengo paranoia, que si ahora estoy histérico, es porque la mayoría de la gente no folla, o no hace el amor. La espera más acumulada es malísima para el cuerpo. La gente lo que le hace falta es soltarla, y yo la soltaba muchísimo, día y noche, porque era maravilloso para mí salir por la mañana de misa, con una chaqueta nueva, e irme al campo con los amigos para hacer cositas. ¡Ah, qué maravilla! En las viñas, cuando nos tocábamos el cacharrito, había quien tenía más pelo, y la tenía mayor. ¡Ah, era maravilloso eso! Nunca había mujeres, todo era antío. Para mí era ir al río por la tarde, y ver a los gitanos en pelota, con aquellas cosas tan negras y tan divinas, era maravilloso. No sé, y ver el río y las mimbres. Nunca fui al mar. El mar no lo conocí hasta que no tuve 21 años, cuando en el servicio militar que hice el periodo de instrucción en San Fernando. Entonces vi por primera vez al mar. Por eso es que me había jodido mucho ese tipo de señores que te apuntan a una cosa, porque, no sé, queda bien para ellos. Tenía a los hijos de los obreros metidos allí. Pero después para engañarle, claro, como siempre. Te jodan vivo. No sé, para mí era muy bonito también mi pueblo, los entierros, cuando se moría la gente, y los llevaban en... en hombro, y si se moría un rico, tres curas, y si se moría un pobre, un cura, y las campanas, y todo eso. A mí me parecía muy bonito. O sea, era como un cuento, también engañaba muchísimo a la iglesia, también mucho miedo cuando hacías el amor, porque si ibas con un hombre, era... O sea, estabas condenado a... al infierno, según ellos. Claro, si hacías el amor con una mujer, tenía más tolerancia. Me recuerdo que un día fui a confesar, y le dije al cura que había hecho amor con los chavales, que no siempre lo hacían los chavales, coño. Eso era lo que me gustaba, joder. Pues nada, eso no era normal. Lo normal era ser macho. Pues a mí me parecía igual ser macho, que ser homosexual. Eso eran cuentos y rollo, porque yo nunca supe la palabra homosexual hasta que no llegué de aquí. Para mí, no sé. De pequeño yo estaba liado con amigos, pero nunca le di el nombre de amante ni de nada, sino... Eran como juegos eróticos. Cuando hacíamos el amor en Los Pajares. Desde luego, para mí, el más justo me recuerdo que estaba follando un día en una cochinera, y la madre llamaba al hijo, Manolo, Manolo. Y yo, y... Y mientras más le llamaba a la madre, entonces cuando me entraba el orgasmo, era maravilloso. Orgasma. ¡Ah! Es terrible aquel hombre con aquel pene tan grande, y aquellos labios gruesos, y aquellas manos grandes. Recuerdo un día que yo de celo le puse un tizón de... del fuego, medio... medio... medio apagado, en las piernas, porque era tan erótico. Y a él le gustaba. Es que eran juegos perversos, ¿sabes? ¡Ay, qué desgracia tan grande! ¿Qué ha pasado en esta casa? Dos años llevo en el manicomio, y nadie me ha avisado de tu enfermedad. Adela, qué mala eres. Con las veces que has venido a verme, y nunca más quería decir nada de la enfermedad de la niña. Desgracia, que eres una desgracia. Entre todas, me habéis metido en el manicomio. Yo sabía que algo muy grande estaba pasando en esta casa. Y por eso me he escapado. Ya de mi alma. Qué solita estoy. Qué enfermedad la que te ha llevado a este mundo. Cuánto tiempo sin verte. Pero como dicen que estoy loca, voy a decir lo que siento. ¡Irse de mi casa! ¡Que me dejen sola con mi niña! Yo no quiero campana. Ni cura. A mi niña de mi alma la entierro yo solita. No quiero a nadie en la casa. Quiero estar sola. ¡Quiero estar sola con ella! Quiero vivir en mi mundo y no me dejan. Tejí una rosa y esa eres tú. Pasaron los carros y te pisaron. Yo quería tenerte, pero no me dejaban. Después al final, que nunca me quisieron contar nada, porque tu tía Adela es muy mala. Me enteré de que estabas enferma de casualidad. Si vieras lo que he pasado en aquellas paredes blancas, tan sola y sin compañía de nadie, y ahora, el único tesoro que tenía, se lo llevan. Estoy condenada a la soleada. Estoy condenada a vivir sola. Como cuando de niña me sentaba en un umbral. Como de niña me sentaba en los cementerios. Otra vez de nuevo sola. Otra vez de nuevo. Ahora sí que voy a quedar loca. Ahora sí que me van a encerrar de verdad. Ahora sí. Ahora sí. Matín, te enterraré yo. Y con tu cuerpo, y con el estiércoles de tu cuerpo, y con el barro de tu cuerpo, haré vacías de barro. Y por la mañana, al amanecer, después de algún amor que se haya ido de mi casa, llenaré mis vacías de barro hasta el borde. Y después de haberme besado, y después de haberme bebido aquel vino, romperé las vacías sobre las paredes blancas de mi casa. Dejarme que llore tranquila, dejarme que viva en mi mundo, dejarme que toque la rosa que yo tejí. No quiero cura, que estoy loca. No quiero campana. No quiero, no quiero. Bueno, yo tenía diez años, era en el cincuenta. Me recuerdo cuando tuve que salir de la escuela, irme a coger aceituna y algodón, que nunca lo había hecho. Y fue un choque fuerte porque la gente no me asumía. Me tiraba piedra y me tiraban... me tiraban... de esto las cabezas de los algodones cuando están cerradas. Me sentía María Magdalena. Oye, ¿por qué te tiraban piedras? Ay, porque nene, porque me odiaban, porque era muy fina. Comprende, una mujer allí, cogiendo... no una mujer, a veces entiende, un tío así con una... no una sensibilidad exquisita porque me sentía más o menos como yo, pero... yo estaba en otro mundo. Ellos lo habían querido, joder. Ellos me habían apartado de su mundo. Yo estaba totalmente marginado de nuevo salir de la escuela y meterme a coger aceituna, a coger algodón, a atascarme en el barro, que para mí era una cosa nueva. Y encima, que iba por las carreteras y me estaban jodiendo vivo. Así que yo, ¿qué te voy a decir? Me parecen divinos los obreros, pero me han jodido mucho también, ¿me entiendes? ¿Tú empezaste a trabajar a los 15 años? Sí, sí, los dios de año empecé. Dejé la escuela, terminé el certificado de estudios primarios y nada. O sea, lo pongo que sé, que no sé nada. Es de lo que he vivido y yo qué sé, y de lo que he amado a la gente. Pero me jodí en vivo. Cuando mi padre murió, me, no sé, me afectó muchísimo. Me dejó como bastante solo. Yo no sé si es que soy complejo de tipo de padre o de madre. Aunque yo no sé si de padre es complejo de tipo. No sé, fue jodido para mí. Recuerdo un día que estaba un verano que cada día un señor me bebía el agua del botijo. Y yo estaba harto porque era mayor que yo y me podía pegar el tío. Pero yo también tenía mi mala leche, ¿sabes? Un día, digo, sí, me bebí el agua, me meé en el botijo, digo, ahora ven y te bebes el agua. Y la primera traganta que bebió el tío fue orín caliente y me rompió el botijo. Pero cada día me hacía amputada. Pero yo pa'lante. Pa'lante vamos, terriblemente pa'lante. Y por las tardes lo más bonito es que paraba a la bicicleta y me ponía a cortar flores. Cuando me veían se ponían negros. Es que para ellos el que un tío se ponga a cortar flores, el que un tío se ponga a mirar la puesta de sol no es nada normal. Lo normal es ir a trabajar si puedes por la noche pues al café, echarte una novia que es lo normal para ellos. Para ellos un tío que hacía pasos por la calle en primavera cuando pasaba la Semana Santa o que hacía carrozas de algodón no era nada normal. Por eso era la polémica que tuvo García Lorca que le mataron con dos tiros en el culo porque era homosexual. Ellos son unos homosexuales pero frustrados porque no llegan a ser personas. Y yo claro, no es que lucho por ser algo, lo que lucho es por ser yo y por ser una persona. Y no me importa vestirme de tía, vestirme de mona y vestirme de lo que sea con tal de llegar a ser lo que quiera. Yo soy esa, esa pura clavellina que va de esquina en esquina volviendo atrás la cabeza. Lo mismo me llaman Carmen que lo dijiste que pila por lo que quieran llamarme me tengo que conformar. Soy la que no tiene nombre y la que a nadie le interesa. La perdición de los hombres la que miente cuando besa ya lo sabe, yo soy esa. Un mocito bueno borracho de luna quiso ser la tabla de mi salvación y yo que mintiendo me gana la mía. Quiso ser la peina y el muchacho aquel yo soy esa, esa pura clavellina que va de esquina en esquina volviendo atrás la cabeza. Lo mismo me llaman Carmen que lo leyes que pilan. Por lo que quieran llamarme me tengo que conformar. Soy la que no tiene nombre, la que a nadie le interesa. La perdición de los hombres la que miente cuando besa ya lo saben, yo soy esa. Y perdí la garganta porque me levanté a las cinco de la mañana toda la noche durmiendo con un chulo que me dio una paliza terrible. Estoy desengañadita. Me ha quitado la voz, me ha hecho cincuenta cardenales. Señora, ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? Bueno, después de terminar el servicio militar y de formar un escándalo en la puerta del Museo del Prado y en la puerta y en la plaza de Santa Ana yo hice una exposición de pintura. Pues en el servicio militar había tenido un sueño después de quitarme todo, bueno, no quitarme sino empezar a quitarme la educación religiosa soñé con vírgenes, soñé con pintura. Yo tenía treinta y cinco mil pesetas hice una exposición de pintura en mi pueblo todo de rojo y de flores blancas. la gente pensaba que yo estaba drogado. Yo no había probado el hachi porque tampoco me interesaba. Cuando lo he fumado es una cosa que es como si tomara un vaso de vino. Después me traje todos los cuadros a Madrid e hice una exposición de pintura en medio de la calle que verdaderamente es donde a mí me gusta exponer con la gente hablándole a los hippies que mi droga era la pintura que mi droga era la hostia porque todavía tenía el rollo de la religión y que yo me iba a Barcelona porque en Madrid la gente no me entendía demasiado porque para mí Barcelona era como como una ciudad más libre y que estaba seguro que me iba a sentir mejor. Entonces me vine a Barcelona porque tenía un hermano mío aquí y empezó a hacer la cosa como muy difícil. Me tenía que levantar a las 5 de la mañana para buscar trabajo. Los trabajos que encontraba no me gustaban porque yo en el pueblo pintaba paredes igual que aquí todavía con tantos periódicos y tanta fama pero en fin yo cuando tengo que comer me tengo que ir a pintar paredes como un loco porque si no ni como ni puedo pagar piso a final de mes. Pues me vine aquí encontré una empresa de pintar paredes una gente muy agradable Carcazona que por cierto es una empresa muy pequeña que ya no existe había un señor mayor muy simpático un tal Salvador estuve allí como cerca de un año estuve en casa de una señora de mi pueblo viviendo con mi hermano pero aquello era inaguantable porque este chico se metía en todo me decía que donde estaba que donde venía y yo no iba a ningún sitio porque no conocía mucha gente venía de la academia pero él no se lo creía entonces conocí a un señor que vive en Perpiñán un tal José Manzano que me dejó un piso en Santa Perpetua de la Moguda después conocí a un amigo mío de Barcelona un tal Caral no me acuerdo el nombre porque yo tengo la memoria muy mala estuve viviendo en su casa un año que por cierto se portó muy bien conmigo y yo lo quiero muchísimo después de allí estuvimos hablando un poco tiempo que no podía hacer que tenías que empezar a trabajar yo me había tirado un poco la vida no tenía ganas de trabajar ni hacer nada lo que había trabajado me aburría muchísimo yo quería vivir de la pintura pero era muy difícil cuando tenía un poco de dinero empezaba a pintar pero se ve que mi pintura no valía nada o no tenía ninguna gracia para la gente porque la gente si tu pintura no está respaldada por un título de la universidad no tiene ningún valor para la gente aunque hablan que son muy modernos y muy progres pero a la hora de la verdad es mentira porque si no es alguien que haya vivido por el barrio de abajo donde está la materia prima no lo entienden porque si tienen que comprar un cuadro de un bohemio tienen que conocer el bohemio y tienen que estar respaldada por toda su vida entonces yo me vine a vivir aquí abajo en la plaza real yo llevo aquí como 6 años estuve cerca de un año en dos academias con Galeaz y con Baixa y cuando me vine aquí a la plaza real empecé a desmadrarme después de haber pasado por varias pensiones es una cosa que no que no me ha gustado nunca y entonces llegué aquí conocí a un chico que hacía un año que lo conocía yo había hecho el amor con él una vez pero nada más porque yo no soy hombre de amores de amores largos porque las relaciones de dependencia un contagio de un intelectual esta palabra no es mía dice son muy enajenantes y es verdad a mí me gusta estar más libre me gustan mucho los amores pero para mí es muy difícil vivir con la gente cuando estoy solo me siento solo por ejemplo anoche me sentía como muy solo no me dormí hasta que no sentía el amanecer porque la noche me da mucho miedo me gusta pero me da miedo me parece a Isadora es como si cuando por la noche empiezo a recordar todas las cosas del pueblo cuando me atascaba en el barro cuando la gente me maltrataba con sus miradas y con sus lenguas todas las humillaciones sufridas por allí recordaba también cuando me cogieron haciendo el amor con un crío y me publicaron por todo el pueblo y yo me refugiaba en una ermita cualquiera para rezar claro que iba a hacer y entonces cuando la gente se empezó a enterar empezó a retirarse de mí porque verdaderamente no eran amigos míos aunque me aparto un poco pero tiene que ver mucho con toda la avenida aquí en Barcelona y aquí en Barcelona me siento como bastante libre no libre total pero vamos bastante y lo que digo es que cuando me vine a esa casa empecé a liberarme mucho más porque es una casa que no tiene porteros sino más o menos son agradables no se meten demasiado y a mí me gusta travestirme yo no soy ningún travesti por supuesto todas las revistas claro se equivocan y todo lo que han dicho de mí es mentira total yo soy un teatrero pero puro está mal que yo lo diga mi abuela se murió hace mucho tiempo no me importa porque soy muy vanidoso muy egocentrista todo lo malo y todo lo bueno lo tengo yo no sé si lo bueno o lo malo pero todo lo que quiera dar la gente todo lo que ellos quieran pero travesti no lo soy y en fin el travesti es una cosa totalmente diferente de lo que la gente piensa el travesti es un señor que siente gusto con la ropa de la mujer no es ninguna maricona por llamarle así yo no tengo nada en contra de las mariconas porque yo soy yo que sé yo que sé lo que soy yo no soy tampoco ningún saco de patata con ningún nombre pero esto de las revistas se han equivocado bastante se ve que un señor vestido de tía se lleva mucho recuerdo en una revista llamada reporter que hicieron fotografías de mis cuadros y a la hora de la verdad no ha salido ninguno yo muy cabreado porque yo sé que por una entrevista y por cada foto hay señores que se ganan 15.000 pesetas por cada foto 10.000 pesetas yo no he cobrado nunca nada la gente me dice pero qué pasa que se aprovechan de ti a mí me interesaba mira todo hay que decirlo me interesaba para que cuando me hice hiciera mi exposición la gente me conociera pero en realidad todo lo que ha salido en los periódicos ha sido cosa de travesti y rollos de eso que está muy bien está muy bien pero de lo que yo quería y por lo que yo quería que me hicieran las entrevistas nada de nada no salió ningún cuadro no salió 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 Un saludo. Ah, 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 ah La luna es un pozo chico La flore no va arena Lo que vale son tus brazos Cuando de noche me abrazan Lo que vale son tus brazos Cuando de noche me abrazan García Lorcaitano Moreno de verde luna Donde está tu cuerpo santo Que no tuvo o sepultura Se olvidaron de tu cuerpo Pero y la primavera Te está poniendo Que no tuvo o sepultura Ah, 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 ah Ah, 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 ah Que tu madre está llorando En su habitación de noche Delante de tu crucifio Ay, rezando tus oraciones Oh, ah, 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 ah ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente que por las noches vienen a adorarte? ¿Dónde están los resquieblos que se perdieron por las callejuelas? Solo te traigo flores y adorarte por las noches oscuras de Andalucía. El cementerio, bueno, como todos los pueblos, para mí el cementerio significaba como el paso de, no sé, de la vida a la muerte. Pero yo cada tarde cuando, no sé, cuando paseaba, me iba al cementerio, me sentaba allí y pensaba, bueno, no puede acabar todo aquí y me molesta muchísimo que todo se acabe aquí en un ataúl. Pero en realidad es la verdad. Y claro, no hay más, no hay más que eso. Pero yo como andaluz me fascina el cementerio, las tumbas, los ángeles, eso es tan estático. Las mujeres como lloran en mi país, en Andalucía. Y recuerdo que cuando se moría alguien de pequeño, claro, como nosotros de pequeño vivimos tanto en el pueblo, es que los críos de pequeño es como si estuviéramos constantemente drogados, como si tuviéramos eso que llaman el SD. Siempre estás activo y siempre estás con ganas de risa, con ganas de llorar, con ganas de ilusión. Y cuando alguien se moría, nosotros íbamos a la ventana a ver el ataúl y a ver el muerto. Yo recuerdo un día de lluvia que yo no era monaguillo, pero a veces iba a acompañar al cura. Recuerdo que yo le dije al cura que por qué no abría el ataúl para ver la cara de calla ahogada. Y fue una impresión tan grande, verás que el muerto así tan blanco y... Ay, no sé, es que todo eso es como una poesía, como tradición, como superstición. Entonces yo mezclo todo eso con mi pintura, porque me recuerda a todas las cosas de mi pueblo y a mí me molesta muchísimo el que traigan coches para llevar a los cadáveres. Me gustaba mucho más cuando los hombres lo llevaban, porque, no sé, la fiesta, los casamientos, los bautizos, el entierro, todo eso es parte de mi pintura y parte de mi vida y por eso yo mezclo cementerio con alegría, con cante, con bautizo, con borrachera, con romerías y con folclore, lo que tú quieras llamarle, no sé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerdo las tardes de verano, cuando me ponía con mi tía María en las sillitas bajas, a contar historias y a mirar las labartijas, cómo cogían los insectos al lado de una bombilla de 125 voltios. Era muy bonito, o sea, es con la persona de mi familia que más me identifico, con mi tía y con mi hermana. Con mi madre a veces tenía algunas discusiones, pues mi madre siempre supo de qué pie cojeaba yo, como todas las madres. En realidad le jodé el de que un hijo le salga, bueno, como dicen ellos, un poco extraño, un poco raro, pero yo pienso que es el que más quieren, en realidad. O sea, ahora he tenido un poco de rollo así con la familia por culpa de una revista, que una periodista, no me acuerdo el nombre, no sé, había dicho que mi hermana se había casado con un imbécil que solo sabía traer hijos. Pero, ya sabes, se le fue un poco la lengua, pero a mí me jodió un poco. En realidad la familia te echa bronca, pero en realidad en el fondo son la gente que a la hora de la verdad, cuando todo el mundo se aparta de ti, porque quizás ha estado contigo, porque eres muy gracioso, porque eres muy simpático, pero que cuando llega un momento se va. La familia no se va nunca, se queda, por mucho que te jodas. Tu madre o tu hermano siempre se queda a tu lado. Somos cinco, pero yo uno de los que más quiero es mi hermano Rafael, pero la que más quiero de todos es a mi hermana. Los demás también los quiero mucho, pero sobre todo a mi hermana. La identifico con muchos amigos míos, pero claro, a mí me hubiese gustado poder haber hablado con ella más claro, pero yo lo entiendo, que soy una chica que no ha salido nunca del pueblo, pero que ha tenido una mentalidad bastante abierta, que la primera vez a quien yo le dije que me gustaban los chicos fue a ella. Fue una carta que yo le escribí desde Servicio Militar y ella lo asumió bastante bien. Me dijo que fuera al cine, que fuera al teatro, que me divirtiera y que no me importara. Y que si no me quisiera casar, pues nada, ¿qué más da? Ay, San Antonio, bendito, ay, San Antonio, que trabajito cuesta que salga un novio, que salga un novio, que venga derechito para el matrimonio. Ay, San Antonio, bendito, ay, San Antonio, ay, San Antonio. Ay, San Antonio, ay, Dios mío, que no hay mal ni bien, que si el año es dure, asunción gloriosa de mi alma, que todo lo que te pido me lo concede, que repiquen campanas y que suelten palomas y que tiren cojetes, porque hoy es el día de la asunción gloriosa, reina de las emperatrices, que a las diez de la noche saldrá de su iglesia parroquial. Ay, ay, Dios mío, de mi alma, y ustedes dirán, ¿qué le pasa a esta mujer? Que está media loca. ¿De dónde viene con ese vestido y ese mantón? ¿De dónde voy a venir? De mi casa, porque yo hoy es una fiesta muy grande para mí. Pues mira, ustedes pensarán, ¿qué coño le ha pasado a esta mujer? Que está loca, es que se ha vuelto loca, es que quiero un novio. Pues ni quiero un novio, ni me he vuelto loca. Recuerdo desde pequeño que un día antes de irme al teatro me resbalé y me partí el labio. Casi me dio ensangrentando, me fui a la puerta del teatro y estando en la puerta no me dejaban de entrar, porque yo soy mellizo, ni a mí ni a mi hermano. Entonces mi hermana, que se disponía a empezar la obra de doña Clarín, con el... con los porros de taco puestos en su cabeza, y el traje negro, y ya dispuesta y ensayando un poquito, llegó un... uno y le dijo, oye Luisa, tus mellizos están llorando en la puerta porque no lo dejan de entrar. Entonces ella dijo, dice, mira, si a mis mellizos no lo de ahí entra al teatro esta noche, me quito este vestido, me quito esto por vegetal como voy a mi casa. Porque estoy harta de hacer teatro de barde aquí, a cambio de nada, a cambio de disgusto, y encima mis hermanos no van a entrar, pues que entre ahora mismo, corriendo fuera, y nos mentimos, bueno. Para mí era un orgasmo diario ver como aquellas chicas representaban a los Quinteros. Bueno, como yo soy, somos cinco hermanos y ellas seis, la adoraba como mucho, y verla representar siempre casi uno de los mejores papeles en el teatro, me entusiasmaba muchísimo, cuando hizo Doña Clarín, y tenía una personalidad así como muy, o sea, muy acusada. Y me recuerdo que Eduardo, el de los Cocheros, que era así de una familia burguesita, se había enamorado de ella, pero como ella era muy reina, le daba igual, tenía así como montones de pretendientes, y como claro, como era actriz de teatro y todo ese rollo en el pueblo, pues ya sabe. Y me recuerdo como Eduardo decía en la obra Luisa, toma esta moneda. Y ella le decía, esta moneda me quema, me quema en mis manos, porque esta moneda ha venido de barrios muy extraños. ¿Dónde estuviste esta noche? A mí, Doña Clarín, no se me engaña tan fácil. Me parecía fascinante ver a aquella mujer como hacía teatro. Y recuerdo que un día, en una esquina, mi hermana, bueno, una tía se encargo con mi hermana porque el novio ensayaba con ella. Y le dice, oye Luisa, que me he enterado que mi novio va mucho a los ensayos del teatro, ¿no? Dice ella, bueno, ¿y qué quieres decir con eso? Pues nada, que me he enterado que dicen que a Juan le gustas tú, dice mi hermana, pues mira ya, ni me gusta, ni le he mirado a la cara, porque mira, con ese saco de harina, como tú comprenderás, yo no voy a cargar, porque todavía que tengo cantidad de pretendientes y que no los quiero porque mis mellizos van detrás como lagarto para sacarle pesetas. Como tú comprenderás, no me voy a ir con tu novio, que es medio zapatero, me importa que sea zapatero, pero que no tiene nunca ni una chica en el bolsillo para darle a mis mellizos. Yo necesito un hombre que al menos tenga un par de pesetas para ellos para que se vayan a comer arbellanas mientras yo hablo de mis cosas con ellos. Era maravilloso, cada día, por las tardes, ver los ensayos, ver como vaquero le decía, no sé, ahora aquí, ahora allí. Yo desde entonces no he visto teatro, porque aquel teatro, aunque dicen que es reaccionario los quinteros, a mí me parecía muy bonito porque era muy espontáneo. A ver la música, a ver la virgen y a ver las caras que ponen las mozitas del pueblo. Tendrá malaje, sobernador. Claro, no fue culpa de él, sino de su mujer, que es más chiquitilla, que parece una mona. Claro que pasó un día por la calle La Sierpe y en la esquina cae un bar y había unos guazones. Empezaron a tocar las parmas y decían, ¡híjese el mono! Y la señora del gobernador se puso como loca. Se fue la gobernadora a casa del señor gobernador. Se cayó en la silla que parece que le dio unas alferecías. Y qué contentos que nos hemos quedado en Sevilla. que tengan que venir unas castellanas a darnos la lata a nosotros. Y aunque yo no tengo nada en contra de las castellanas, lo que pasa es que venía a Sevilla a quitarnos que los hombres nos echen piro por las calles. Vamos, señores, hay que tener mucho valor. Pero mucho, pero mucho valor que hay que tener. Menos más que se fue a las seis de la mañana del pueblo. Que si no... Los palos que le dan se acuerda del pueblo para todo su vida. Menos más que en Cantillana repigaron las campanas a gloria. Y yo, el día que creo que el martes y trece sale el último. Y va a entrar el primer gobernador que me han dicho que es un poco piompa, pero será gracioso. Y yo me iré con una comitiva y yo le voy a decir al señor gobernador, mire usted, lo que ha pasado en Sevilla que no vuelva a pasar. Que prohíba a un señor gobernador que le echen piro a todas las mujeres. Eso, que no vuelva a pasar. La que quiera piro, que se ponga un lazo rojo. Y la que quiera que no se lo eche, que se ponga uno verde. Y lo que va a pasar en Sevilla es que se va a acabar la tercera cora y que le echen cojete que estamos en fiesta. ¡Viva la asunción gloriosa! ¡Y viva la titulada de la parroquia! ¡Y que echen fiesta! ¡Y viva, ¡y viva la reina del poderío! Como decía Jesucristo que había que ir por los caminos de espina, pues a mí me puso un camino de espina, pero bien fuerte. El primero fue la muerte de mi padre y el segundo fue la muerte de un amigo mío porque yo de chico era muy timidoso. Hacía el amor, ¿me entiendes? Pero una cosa así como no me atrevía a tocarle aquello y ya sabes. Pero de quien verdaderamente estuve enamorado era de un tío que le llamaban que es loco y no sé si estuvo en el marisco mío que se llevaba como horas mirando un palomo, se llevaba por las mañanas mirando el amanecer y eso por la gente era como muy raro. Pues este tío un día de agosto yo acababa de venir de pintar paredes y pasé con una bicicleta que pedí prestada para irme al río y me dijo él que me llevaba. Entonces en el río empezó a contarme toda su historia. Yo estaba muy nervioso porque me gustaba mucho. Nunca le toqué pero no, a verle en Bañadón me parecía como muy grande para mí porque tenía tantas, tantas ganas de tocarle, era tan bello. No es como ahora por ejemplo que para mí veo un cuerpo ahora, pues no sé, me gusta pero es como es como beber agua ardiente o beber café con leche. Aquello era diferente, era muy emocionante. Entonces me contó toda su vida de cuando estuvo metido en el seminario, de cuando se salió, de que el por qué se metió en el seminario. Es como bastante triste recordar todo esto. Él se había metido en el seminario porque pensaba que aquello era puro. pero se dio cuenta que era mentira y esto le molestaba muchísimo. Me recuerdo que cuando cuando él se estaba vistiendo yo tenía conejo y me fui a coger hojas de remolacha y para él aquello era robar y le molestaba muchísimo. Me llevó por la tarde para detrás y yo recuerdo que le agarraba el talle me gustaba pues era muy fuerte. Su forma de hablar y de explicar las cosas me agradaba mucho. Me recuerdo aquella noche que estábamos cantando canciones de García Lorca con una guitarra pues tocaba flamenco con un low. Yo me fui a dormir después de haber cantado y tocó las palmas con él y su madre y a las doce de la noche se dio un tiro y se mató. Para mí fue uno de los no sé uno de los choques más fuertes que he tenido en mi vida. Me dejaron bastante marcado. Pues después sí, no sé si he llamado o no sé llamarle amor o llamarle como quiera. Me llevé semana y media sin dormir soñó muchas veces con él pues se fue y nunca le dije si le quería o no le quería. Realmente estaba enamorado de él. Recuerdo un día que era la entrevíspera de la fiesta de la Virgen y salíamos de la iglesia y me dio un abrazo y me dijo que me quería mucho. No sé. Todo lo que hago y bastante de lo que hago ha sido recordando a mi amigo este Manolo. Pues me dejó bastante marcado. Gracias. Gracias. Mira, ahora el 15 de agosto ay por favor déjame que grite que ay por favor mira, el 15 de agosto es demasiado. Mira, el día 1 de agosto las viejas se ponían en las plazas del pueblo cantando con tambores media latuna muy antiguo pero muy gracioso se ponían. El primer día de agosto con muchísimo esplendor se eleva el cielo celeste anunciando los cohetes y la fiesta de la asunción. Y las viejas ay que maravilla que satisfacción ve a la reina de los cielos y esa gloriosa asunción cuajada que le clavele de estrellas y de zafiros reina de los cielos y madre que yo quiero estar contigo que mi hijo se murió antes de ayer pero yo me pongo un velo y voy a ir a misa mayor aunque en todo año no voy a misa porque yo soy del otro bando ya sabe de esta mano pero ella allá se planta el día 15 para ver a la reina y lo más divino es por la noche a las 10 y media de la noche el pueblo entero en la puerta de la iglesia hacia final de septiembre se quita una fiesta quitan todo el montaje del altar mayor porque está tapado con un telón por la otra fiesta de la pastora la asunción está en un altar aparte como si estuviera de pascua se descubre el altar que es un altar barroco del siglo XVII se llena de flores blancas montan un sepulcro y hay 300 niñas vestidas de raso con alas de pluma es maravillosa porque todo el pueblo se llena de fiestas muchos coestes durante tres días mucha histeria por todo el pueblo y a las 10 y un punto de la noche rompe la música el silencio en la iglesia y empieza a salir palomas blancas de aquel sepulcro y esta virgen barroca del siglo XVII casi principio XVIII de Luisa la Rodana empieza a elevarse hacia el cielo y es maravilloso porque se rompe una llantina hombres y mujeres porque piensan que aquella es su salvadora cuando ella rompe el velo de aquel sepulcro y empiezan a salir palomas blancas y pétalos de rosa que empieza a caer de la parte de la cúpula de arriba del altar mayor es maravilloso es vamos Fellini y todos estos todos estos directores de cine cortos se quedan si vieran aquello porque es para verlo como 300 niñas como repetiante con alas de pluma hay canastas de flores y caras que demasiado porque una niña con 12 años con 10 es como un ángel por decir de alguna manera no sé si eso hicieron como un ángel ¡Vamos! 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 Además, la señorita Matilde ha regalado la Asunción de la Virgen. Porque si te acuerdas, hoy es el 15 de agosto y sale la Reina de los Cielos por la calle. ¡Apunta gloriosa! ¡Madre de Dios! ¡Viva la Asunción gloriosa! ¡La Reina del Poderino! ¡Reina Clavel e Ginardo para tu cuerpo! ¡Clavel! ¡Apunta gloriosa! ¡Apunta gloriosa! ¡Apunta gloriosa! ¡Apunta gloriosa! ¡Apunta gloriosa! de sevilla de sevilla el encanto sevilla a a a a a a Bueno, todo esto son fetiches. Es el resumen de una educación católica. A mí lo que me ha quedado de la iglesia son estas cosas, estos fetiches. Porque todo lo que han dicho los curas, son cosas que me han molestado muchísimo después. Y a veces hay cosas que son injustas y yo digo, bueno, pero ¿cómo yo puedo ser santo? Esto es una contradicción. Pero no, no es una contradicción porque todo esto es santo y todo esto es fetiches del pueblo. ¿Comprendes? Y, por ejemplo, cuando adoro a un santo de estos, verdaderamente no adoro al santo. Pero verdaderamente a quien adoro es a la escultora quien lo ha hecho. ¿Comprendes? Las virgenes son igual. O sea, a mí me parecen preciosas, me parecen de un colorido increíble. Y me parece horrible que quiten, por ejemplo, la Semana Santa, que hay tanto color y tanta belleza. Y esas calles llenas de azar, de olor a incienso. Esto tiene una belleza incalculable. Aparte del rollo que se monté la gente. Aunque la iglesia está cambiando ahora y pienso que no sé, que está un poco mejor. Aunque hasta que no se quite del capitalismo, pues entonces estará un poco mejor todavía. Pero vamos, es muy bonito todo ese rollo. Yo me jode mucho cuando esta gente que se van a la universidad y vienen al pueblo queriendo quitar la fiesta a las mujeres mayores y quererles quitar todas sus fetiches. Bueno, yo digo, me parece muy bien. Pero ellos a cambio, ¿qué le dan? ¿Le dan algo? Nada. Pues entonces, ¿por qué van a quitar una cosa tan maravillosa? Ver a esa macarena por la calle Feria, cuaja de claveles, con el sincienso y esa cara tan divina. Ve a una estrella de Triana. Ve a la Virgen de Montención. Es maravillosa, es que las Vírgenes de Sevilla es el llanto y es... No sé, las Vírgenes de Sevilla pueden ser como muchas madres que están en la puerta de la cárcel, llorando para que les suelten a sus hijos que quieren ver santos de su pueblo. ¿Me entiendes? Y todas esas Vírgenes van llorando por, por, por... No sé, es una contradicción constante, porque esta Virgen va llorando que es una mujer y al lado llega un guardia civil con una pistola. No sé, es Andalucía. Y Andalucía es como un cuadro surrealista. ¿Me entiendes? Y Andalucía es como un cuadro surrealista. ¡Gracias! ¡Gracias! Recuerdo una tarde en el Café de la Ópera de Barcelona estaba recordando a uno de mis amigos de mi pueblo de Cantillana a Manolo precisamente y de repente había un chico alto moreno que estaba dibujando entonces me estaba dibujando pasó otro día me lo encontré y entonces empecé a hacer amistad con él este es uno de mis amigos que lo quiero bastante es Camilo lo saqué de la pensión y me lo traje a casa la gente piensa que yo tengo relaciones homosexuales con él, pero no nunca en tres años he tenido ninguna relación porque todo es espiritual con él lo mismo con él que con Nazario que también lo quiero muchísimo son gente que estoy bastante unida a ella y también hay otro que lo he querido muchísimo y aunque estoy enfadado con él lo sigo queriendo, que es Adolfo no sé, Adolfo es un poco intelectual, es bastante inteligente tiene bastante sensibilidad una lengua un poco picaresca dice que quiere ser mala o quiere ser malo pero en realidad es un chaval con un corazón bastante grande y una sensibilidad bastante fuerte ¡Gracias! ¡Gracias! después mis amigos de los de madre, amigos espirituales los tengo por aquí abajo después tengo muchas amigas prostitutas, como le dicen en este mundo y una de las mujeres que me ha motivado mucho fue María, una noche estaba yo hablando en el drastor de aquí abajo y empezaron a hablar de un travesti y yo estaba muy muy emocionado vino María, me dio un beso y me la traje a casa aquí había puesto un nacimiento María se emocionó, empezó a llorar yo llorando también porque me acordaba de un amigo mío se me meó en la cama, se puso histérica le di un voto de colonia y se marchó ¡Gracias! 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 A mí verdaderamente me gusta muchísimo la gente a veces tengo mucha rabia y me meto en casa porque ya estoy un poco harto de tanto desmadre de tanto travestismo y lo que quiero acabar con esta película o este corte o lo que sea y acabar con mi exposición y si saco algún poco de dinero y si no lo saco igual me iré al campo porque hay un señor Purchi que me dejó un dinero para la exposición yo procuraré gastar lo menos posible y me iré a un pueblo que se llama Cosgaya de Santander o me iré a Galicia a casa de un amante mío que lo quiero muchísimo Alex que ya las relaciones que hay con él y conmigo son espirituales y yo allí en Galicia me siento muy bien y no sé me siento como muy muy inspirado pinto muchísimo recuerdo ahora que me se olvidaba un día había peleado yo con un chico que vivía conmigo un chico de Valencia y me fui a la Rambla me acuerdo que estaba llovizneando fue una cosa muy emocionante y muy interesante recuerdo un señor mayor que cantaba tango de Carlos Gardel mientras este señor cantaba tango chispeaba y una puta se reía pero con una sonrisa muy irónica y él cantaba silencio en la noche era tan bonito yo empecé a llorar un poco me fui para arriba mientras se caían las hojas del otoño era muy romántico porque las Ramblas de Barcelona son románticas con ese puerto un poco sucio pero muy interesante cuando vienen los marineros que se meten con la gente se meten con los travestis con las putas y con los maricones viejos que vienen por la noche y salen de las tascas y salen de los cabarets y de la vida nocturna de Barcelona no sé el París chico que verdaderamente está de Plaza Cataluña para abajo para arriba es otro rollo la policía tiene que estar abajo no arriba los señores de arriba son gente buena según la sociedad no les hace falta la policía les hace falta que les cuiden a los de abajo también nos hace falta que nos cuiden pero sabemos cuidarnos bastante bien yo llevo tres años viviendo aquí abajo nunca se atravesó ninguna navaja porque ya en mis ojos ven la alegría y la tristeza y la cosa del mundo que hay hacia esta gente marginada yo soy un marginado como las putas como los chulos como los marcones como los ladronzuelos que roban moto aunque soy pintor pero me puedo meter en su mundo me siento identificado entre toda esa gente me encanta y me fascina sobre todo una de las putas que más amo es María la cual cuando abre habla y se ríe marginada y loca la gente se chismorrea y se ríe de ella pero que saben hay alguna gente que la mira con otros ojos pero ella tira para adelante ¿de dónde sale? vete a saber pero ahí está en la rambla dando color y alegría a toda la gente que pasa por la calle que necesita un poco de alegría porque están grises pero hay mucha gente que puede me dar la alegría yo después de todo este rollo y todo este travestismo y todo esto me iré al campo y a estar un año pintando y ya veremos qué pasará después este es mi Enrique que yo como soy también un poco bestial él se quedó aquí y yo me fui a las jornadas libertarias vestida de folclórica el primer día los de la CNT estuvieron bastante bien pero cuando nos vieron el plumero a Nazario a Camilo y a mí y vieron que nosotros éramos verdaderamente libertatarios o libertarios se acojonaron cuando empezamos a hablar por oída de lo que habían hablado antiguamente de la bomba que se echó en en el Teatro Liceo para exterminar a una serie de burgueses que no se exterminaron pero que fue fabuloso creo que yo vi una secuencia en un no sé en la televisión de una novela que se había rodado de cuando la bomba aquella y era muy divertido ver las burguesas correr perdiendo los collares de perla y todo ese rollo era maravilloso histérica asmeándose por los pasillos me fascinaba ¡Libertad, sexual, libertad, sexual! ¡Libertad, sexual, libertad, sexual, libertad! ¡Sexual! ¡Libertad! ¡Sexual! ¡Libertad! ¡Sexual! ¡Libertad! ¡Sexo global, libertad! 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 ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Ha nunca habido ninguna manifestación, solamente fui a una manifestación que es así, que era todo de color. Era la manifestación de los gays, de la gente jodida y marginada. Pero tengo que aclarar que aparte de los que nos llamamos gays o homosexuales, también había señores que no eran gays, que iban con dos hijos, uno aquí y otro aquí, gritando que quiten la ley de peligrosidad social y se ve que los señores periodistas no lo sacaron. Bueno, hay un periódico, que no me acuerdo ahora mismo cuál es, pero creo que era, no sé si era Cataluña Express, no, Cataluña Express no, era otro, pero no me acuerdo, me gustaría acordarme, porque como tengo una memoria tan mala, que hizo un reportaje malísimo, malísimo, malísimo de los gays, pero vamos, fue la manifestación que más le dio a la policía, que, o sea, que más le dio porque duró hasta las 11 de la noche. Entonces, hablando de la libertataria, el primer día nos recibieron muy bien allí en el escenario, el segundo día regular y el tercer día nos pararon la música, nos dejaron de subir al escenario a duras penas como haciéndonos un favor. Anda, subir, chillar y abajo. Pero cuando yo le dije a uno de los señores que estaba allí, y no sé si era ese de la CNT, ese que ha venido de no sé dónde, yo no me acuerdo los nombres, no me acuerdo, les dije que si no me dejaban de subir, lo iba a poner en todos los periódicos y lo iba a poner verde a los de la CNT. De todas maneras, son los que se portaron mejor en las fiestas de este año de Barcelona, porque en Cané, que estuvimos todas muy locas, muy terribles, muy cachondas, para darle un poco de color a aquella fiesta llena de barro, llena de montañeros, que es muy gracioso, pero con muy poca gracia, para escuchar un rock que lo ve un poco pasado de moda, unos gritos de algunos señores, que no me acuerdo de su nombre, que aquello parecía una locura terrible. Bueno, si él lo quiso provocar así, me parece divino y maravilloso. Pero había un conjunto, una orquesta llamada Casa Bella, llena de burguesas y de cretinas, que bailamos y cantamos, y cuando se vieron que todos los divos que tocaban estaban un poco hundidos, porque las únicas divas éramos las locas, terribles allí bailando, les pedimos una guitarra y nos la negaron. Me jodió porque fue como si me hubiesen echado del escenario. ¡Viva Cataluña y España entera, hijos! ¡Viva Cataluña y España entera, hijos! Yo soy libertataria de la CNT, por si no sabéis. Pero de la CNT que está en mi casa, mis carneses me han perdido. No me gustan las etiquetas. Ya se ven, a la gente disfruta, mi arma que ya se ven. Si, a mi me encanta salir así tras vestido, porque me encanta provocar. El primer show y el primer estricti, porque no era estricti en realidad, lo hice yo. En la fiesta que hicieron los de la asamblea de trabajadores del teatro de Cataluña. Que cuando me pusieron los periódicos, hablaban de un miembro de la asamblea. Yo no soy ningún miembro de la asamblea tampoco. Pero, salir tras vestido a la calle, así me mira más la gente y así yo me puedo meter más con la gente y puedo provocar. Todo el trasvestismo este y todo el vestirme de mujer, es una cosa que a mi me lleva desde pequeño. Como la sociedad me ha jodido tanto y una vez que yo me despierto, que me he quitado la venda de los ojos, como dicen las coplas. Pues puedo decirle a la gente muchas cosas de que tengo en mi buche, como dice un amigo mío Camilo, no se me quedará en el buche. Entonces, cuando salgo a la calle uno de mis mayores placeres es provocar. Provocar a la gente, provocar a las mujeres que van con sus maridos, decirle que me encontré en un váter a su marido ligando en un jardín. Porque yo soy pasoliniano, me fascinan los retretes, una palabra muy castellana, me fascinan los jardines, me fascinan las escaleras para chupar penes, me encanta. Me costó mucho asumirlo, pero me fascina, y a todo el mundo creo. Silencio, que se cae en el silencio. Que las vírgenes de verdad ya están en la calle. María de la Rambla, que eso es una virgen de carne. Carmelilla, Manuela y Matilde están hablando de que el negocio no ha ido muy bien. Niña, el verano ha pasado, y ahora llega el otoño y todos los anojas verdes, me quiero quedar desnuda, como los árboles del otoño. ¿De qué me sirve la ropa? ¡Si a mi inmundo vive sin ropa! ¿Por qué la represión me ha puesto estos cuatro tapos sucios? ¡Que yo no quiero la ropa! ¡Que se la doy a mi público! ¡Que aquí la tienen, señores! ¡Mierda, que estoy desnudo! ¡Mierda, que estoy desnudo! ¡Mierda, que estoy desnudo! Eyes durante la noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!